Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy continuamos nuestra travesía por Ciudad de México y su hermoso y odiado tráfico está Betito y la mismísima Ari y en esta travesía todo empezó porque íbamos a ir a comer pero no todo empezó porque tenía que llevar el carro arreglar pero luego dije si va a estar el carro arreglándose pues tenemos que matar el tiempo entonces ya después le dimos la sorpresa a Ari que ese es el vídeo anterior después sigue el vídeo de Mr. Blanco que ese vídeo lo grabo al rato y ya el último es este vídeo de ir a probar los tacos de la mismísima Lady Tacos va a estar muy bueno recientemente Coreano Vlog subió un vídeo de ahí y a Beto se le ocurrió la maravillosa idea de ir entonces nos estamos dirigiendo hacia allá y vean, si es bonita la ciudad la neta el único problema pues es que miren ahí hay alguien ¡Hola! el único problema es que pues a veces hay muchísimo tráfico y hay mucho COVID aquí entonces vamos cuidando ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que ya llegamos y todavía alcanzamos tacos de todo, según yo. Entonces, vamos a poder probar de todo y va a estar chido. Tengo tacos de todo, papa, frijol, chorizo y el especial de hoy es huevo a la mexicana. Y está muy rico. A mí creo que no. ¿Quieren la orden? La surtida viene con cinco piezas cada uno, ¿vale? Yo quiero una orden. Igual una orden. A mí igual me puedes traer una orden, por favor. Sale uno de cada uno y nada más me repiten uno, ¿vale? ¿Está bien? O sea, ¿cómo? ¿No hicimos las cosas de nosotros? No. O sea, no pueden ser... Ah, ok. Ok. O sea, sí puedo dos de chicharrón, uno de frijol, uno de papa y uno de huevo. Ajá, para de todos. Pues son todos, ¿no? Ajá. O sea, trae de todos. Pero, por ejemplo, el chicharrón no me lo repiten ni al especial, me repiten el de papa y frijol. Ah, no, entonces cómbrame la de chicharrón y sí dame tres de chicharrón. Tres de chicharrón. Uno de huevo. Ya logramos pedir, solo que... Ah, no, sí, alcanzamos de todos. Yo lo meto en mis preferidos son los de chicharrón. Y ya, y me dijeron que hay uno de huevo, que especial, que está muy rico, no sé qué. Entonces, lo vamos a probar. O sea, lo único que a mí en lo personal no me gusta, pues es que esté pasando así como... Muchos carros y como mucho sonido y así. Entonces... Tienen los tacos de canasta. La neta, pues, no soy tan fan de eso. Pero los vamos a probar y les vamos a decir nuestra humilde opinión. Los tacos en sí, si pides cinco tacos así como campechanos, o sea, que sean surtidos, valen 40. Pero, o sea, solo puedes escoger uno de cada uno y el último sale al azar. Entonces, si quieres repetir, te lo pelaste. No está tan chido eso, ¿están de acuerdo? Pues no. Te voy a enseñarte a elegir. Pero es que sí tardan en elegirlos, bueno, en escoger cuál es cuál. No, no creo. Oigan, entonces, ya, si escogen como yo, que escogí cuatro de chicharrón, o sea, ya cuesta... Pues no es esto tan caro, 10 pesos más nada más. Esperen, si quieres charrón, cada uno cuesta 10 pesos, y si quieres cinco surtidos, 40 pesos. Y, pues, la neta, ¿qué es? No se ve mal. ¿Quién quiere iniciar la catación de tacos? ¿Vas a empezar, retito? Primero la salsa, que la recomendaron. ¿Ese de qué es? De frijolos. Y dinos qué tal. La neta, sé sincero. La neta, sé sincero. No es tan gracioso. ¿El huevo? Ajá. ¿El de frijol? ¿Y la salsa? Pica. ¿Sí? Envergo. Yo la neta, sé envergo de esta salsa que de esta. Este como que me gusta más que tenga cebolla y todo esto, en lugar de esta que se ve como más simple. O sea, como la de Ari. ¿Ese de qué es? El especial. A ver, veamos. No, estoy con verbo, pero un verbo. ¿Sí? ¿Qué tal? Está bueno. ¿Sí? Este es de chicharrón. Vamos a ver. Bueno, yo solamente solo pedí chicharrón. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Está bueno? La salsa no pica tanto. ¿Cuál le pusiste? De esta. No, de esta. Ahorita le echo de esta. Y, pues sí, no está tan grasoso, pero siento que un taco de canasta sí debe ser grasoso, ¿no? Pues, güey, es como taco de calle, así tiene que ser grasosero. Ahorita vamos a probar más. Ahora voy a probar esta salsa que dice Beto que pica muchísimo. ¿Cuánto le echo? Una pizarra completa. ¿Así? Y vamos a ver lo que dice Beto. ¿Sí pica más cañón? No tanto, así como al doble. Lo único que a mí en lo personal no me gusta, pues es que esté pasando aquí como muchos carros y como muchos sonidos y así. O sea, yo creo que si esta salsa tuviera como estas cosas de cebollas y tanto y eso, sería mi salsa favorita. ¿La combinación? Mira, combina el pechillo. Es como una explosión de salsa. Que el de papá no sea tan bueno. Le falta algo. ¿Ese es el de papá? Ese es el de papá. ¿Qué le hace falta? Grasita. Grasita. Pues hay que ser sinceros, o sea, un taco de canasta es grasoso, oye. Obviamente la grasa le da un mejor sabor y un distinto sabor. Y ahí está la clara muestra de que se necesita grasa. ¿Algo quisieras decir Beto? Sí, regreso. Sí me gustaba. Y barato. Ni tanto. Bueno, para tacos de canasta no, pero barato para tacos. Para tacos de canasta no, porque según yo, ¿cuánto cuesta un taco de canasta? ¿Como 2.50? ¿3 pesos? En el centro están a 5 por 10 pesos. ¿5 tacos por 10 pesos en el centro de aquí de la ciudad? No, 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 no. Justo llegamos a tiempo, ya no hay, en 3 horas acaban. O sea, llegamos rozando. Este es mi taquito de huevito a la mexicana. Les voy a decir qué tal. Yo realmente no soy fan, pero para variar y probar cosas nuevas. No siento que sea algo así como tan extravagante, la neta. Sabe puro huevo. Dicen que está muy bueno. No sé si está bueno, pero hay que ser sinceros. Sabe a huevo. Y en general los tacos son buenos. Creo que todos llegamos a la misma conclusión de que o sea, sí está rico. Un buen taco de canasta es grasoso. Grasoso más sabroso. De hecho, Beto, ¿a quién le mandaste foto? A mi mamá y mi hijo. Le dije que se quería unas. Y mi hijo no, están muy secos. Independientemente de que ya no hay, pero dijo que están muy secos. Sí, o sea, creo que eso es lo único que a nosotros mismos nos gustó. A la verdad de ver gente que obviamente le gustan más así, pero a nosotros se nos hizo así. Pero pues obviamente no es lo único que venden. Venden muchas más cosas. Pero es así como, pues ya como comida de desayuno o cosas así. Y mira, amigos, es otra cosa que les quería decir. O sea, la gente hay muchas veces que nada más vino como a grabar este pedo como yo. Ya, además. Quiero que se den cuenta como un meme o como... No sé cómo decirlo. Un golpe de vida te puede cambiar totalmente. O sea, esta persona, o sea, vendía, no sé, con su bici ahí en la callecita. De la nada ya tenía todo esto. Ustedes ya lo vieron, les dejé unas tomas del lugar. Cómo te puede cambiar la vida en un cerrar y abrir de ojos. Y luego por un meme. Pero pues eso debería aprovecharlo, ¿no? Sí, también obviamente. Si no lo hubieras debido a aprovechar, creo que no estuviera existiendo nada de esto. Y nosotros prácticamente no estaríamos aquí. O sea, más virales. Sí, por eso ya compartan mis videos, por favor. Se los agradecería mucho de corazón. Mi clothing sería viral. Mi clothing ya es viral, de hecho. Síganme en mi TikTok, amigos. Estoy como Rodri Almeida. Este es el bueno. Síganme, Rodri Almeida. Y de hecho, vean, me lo borraron una vez. Lo volví a subir. Luego subí el video sin edición porque estaban diciendo que era fake. Entonces lo volví a subir y me lo eliminaron. Ni modo. Así es esto. Síganme. Pedimos helado. Un postre para ver qué tal está. Si les soy sincero, ya se tardaron. Sí. ¿Cómo cuánto? Unos 15. 15 minutos llevamos. Y llegó solo un helado. Dulce, pero está bueno. A ver, ahora va a ver. Está muy bueno. ¿Sí? Mejor que caiga en dance y todo eso, ¿verdad? No. O sea, si nos hubieran traído servilletas, se llevó un parote porque se cayó y otra vez no nos trajeron servilletas. Entonces, no está sin chido eso. Miren uno más. Este no es. A ver, vamos a probarlo. El lado está bueno, está cremoso a fuerte. Ya salimos de ahí. Pagamos un total de... 3.90. 3.90. Entre tres personas. O sea, como 130 pesos cada quien se gastó. Pues, para hacer tacos de canasta, sí es caro. Sinceramente. Esos tacos normales, ¿no? Pero, pues, como el lugar lleva fama y así, solamente por eso cuestan eso. Pero, en sí, unos tacos en la calle, pues, dice Ari que hay unos de, ¿cuántos? ¿5 por 10? 5 por 10 pesos. Entonces, sí, obviamente los comparamos con esos si están caros. ¿Qué calificación le darían? Yo un 9 de 10. O sea, sí le falta más grasita, pero está muy mexicano. Yo también un 9. Está muy rico. Y, de hecho, o sea, es que lo que les digo a ellos es que hay como una estrategia que yo alcancé a ver. Porque cuando llegamos, había tacos de todo. Y ya pedimos y de la nada ya no había tacos de nada. Entonces, lo que yo les digo que yo creo es que, o sea, los tacos en sí es como lo más barato que venden. Ajá. Y todo lo demás, todos los platillos que siguen ahí, cuestan 120, 150. Creo que el más barato es como el 120, ¿no? Entonces, pues, te pides 5 tacos y, pues, yo creo que si no has desayunado, pues, sí quedas con hambre, ¿no? Desayunado y nos vamos a chingar 10. Ajá. Y yo, sinceramente, le voy a poner un... Yo creo que yo le voy a poner un 8. Lo de la grasa de los tacos de canasta. Y dos, el precio de los tacos de canasta. Sigo con lo mismo, un taco debe ser barato. Porque es como, pues, el típico taco de la calle que tienes hambre y traes, no sé, 20 pesos en tu bolsa. Te compras 4 tacos y ya es como una liviane. Pero en cambio acá, si traes 20 pesos, solo te compras 2 tacos. Y los tacos son súper chiquitos. Ustedes ya los vieron. Y la neta, no es como que traigan muchísima carne o proteína o no sé qué sea. Ajá, o mucho guisado. Entonces, esa es mi calificación, amigos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Rodrigo Almeida. Yo soy Ariane. Yo soy Beto. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós. Gracias por ver el video.